...y reuníme a solas con el alcalde Romero y decirle así no juega Perú pues, así no juega Perú, o sea, tú me juegas limpio, yo juego limpio, ¿no? Pero le pedí respuesta, le dije, ¿por qué contratas hoy, que estamos todos acá concentrados en la Munirima, acerca de 4.000 personas con plazo indeterminado? Y no sabía, raro, llamó al gerente general, tampoco sabía, llamó al gerente personal, tampoco sabía, ¿no? Mira, mira lo que estoy hablando, 4.000 personas, llama a una señorita que era gerente, pues, del área, ¿no? Entonces, si tenemos, pues, una fiesta, ¿no? De gente que es contratada y no va a trabajar durante 4 años, entonces el daño es mayor, vamos a estar llegando a 400 millones de soles o más. Eso es quitarle al pueblo, esta palabrita tan manida, ¿no? En los últimos tiempos. La gestión de Rafael López Aliaga despide cerca de 500 personas, de acuerdo con los agraviados, el número de despidos se alzaría hasta 3.000 personas en los próximos días. Asimismo, indicaron que aquellos que preservaron sus puestos fueron trabajadores que iniciaron sus funciones en la gestión de Luis Castañeda. Desde el 1 de enero de 2023, cientos de trabajadores de la Municipalidad de Lima Metropolitana han denunciado haber sido despedidos arbitrariamente por la nueva gestión del reciente alcalde Rafael López Aliaga. Es así que la gran mayoría de colaboradores destituidos son personas que iniciaron sus labores a partir del 2019 y que tenían un contrato cast indeterminado, el cual era renovado automáticamente. Sin embargo, este lunes 2, cuando varios de los empleados públicos se dirigían a sus respectivas oficinas a agentes de seguridad de esta entidad Edil, los cuales no identificaron, les impidieron ingresar y les solicitaron que revisen si aún se encontraban contratados. Si ese no era el caso, se les entregaba una carta con el siguiente asunto. Finalización de vínculo contractual de carácter temporal. Es así que cerca de 500 ciudadanos formaron largas filas en las sedes de la Municipalidad en el Cerco de Lima y se dieron con la sorpresa de que habían sido despedidos sin previo aviso y en ese día no laboral. Además, los agraviados indicaron que aquellos que mantuvieron sus empleos intactos fueron en gran parte personas que trabajaban desde la gestión de Luis Castañeda, mientras que quienes ingresaron en la administración de Jorge Muñoz fueron removidos este 2023. Están estimados señores, bienvenidos a una transmisión a través de la multiplataforma de la República. La nutrida cola que acaban de ver ustedes del personal CAS que está impedido de ingresar hasta el momento, al menos con la información que han recibido por parte del personal de la Municipalidad de Lima. Estamos 2 de enero y estamos aquí también con dos de las trabajadoras del área CAS, precisamente quienes nos van a exponer la problemática que han tenido y por qué no pueden ingresar a lo que se supone es su centro de labores. Estamos con Iralda Cuenca Ochoa y Carolay Marcelo del área CAS, ambas con documentos en mano para que nos puedan explicar puntualmente cuál es el problema que las obliga a todavía permanecer en los exteriores de esta sede municipal. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Soy Iralda Cuenca. Debido a que no nos están dejando entrar a trabajar en la Municipalidad de Lima, debido a que están cometiendo un despido arbitrario. ¿Por qué? Porque nos están repartiendo cartas de culminación de contrato. ¿Qué significa? ¿Por qué ustedes denuncian este cese arbitrario? ¿Qué es lo que les responden a ustedes como trabajadoras, se supone, de la municipalidad? Lo que pasa es que el 10 de marzo del 2021 se emite la ley 3131, la cual indica que todos los trabajadores CAS activos hasta esa fecha pasaban a ser indeterminados. A partir de ello fue por disposición de la gerencia, de la subgencia personal, que se dejaron de emitir las adendas. Solamente se emitieron hasta marzo del 2021, debido a que ya no era necesario, solamente era facultativo para cada entidad. Y se decidió eso, dejar de admitirlo. Ahora, nos empezaron a transmitir esta carta de culminación de contrato, debido a que la nueva gestión del señor Rafael López Arriaga está entrando. Y pues, obviamente, es totalmente arbitrario, debido a que antes de que culmine la gestión, se emitieron varios oficios e informes a diferentes entidades, para que se pueda identificar a qué trabajadores eran indeterminados, transitorios y todo lo demás. Son casi 2.800 trabajadores CAS en calidad de indeterminado, pero hay un total, un poco adicional a esa cifra, que en realidad se estarían viendo afectados. ¿Cuántos son? La cantidad de trabajadores que están viéndose afectados son alrededor de 3.000, son 3.001 trabajadores, ¿no? Los cuales se ha indicado en una respuesta a la Defensoría del Pueblo, justamente, que es en este informe, el 3146, que salió por parte del jefe del área CAS, en donde se indicaba cuál era la lista de trabajadores a plazo indeterminado. ¿Por qué se emitió? ¿En respuesta a qué se emitió este informe? Justamente la Defensoría del Pueblo nos hacía una solicitud de entregar información de cuántos trabajadores se encontraban actualmente activos en la municipalidad, debido a estos tipos de cambios de gestión que se iba a dar y a las problemáticas que usualmente se suelen presentar, ¿no? Y para evitar ello es que se pidió la relación de trabajadores, ¿no? Buenos días a todos los presentes, Ayrton Uruera de Panamericana Televisión. Mi consulta, yo tengo en realidad dos consultas. La primera, por esta denuncia, que ya venimos hablando, los 350 millones de soles que habrían sido usados en trabajadores fantasmas, la gestión anterior ha logrado contestarle a usted, el exalcalde Miguel Romero ha logrado contestar con usted, ha decidido quizás transparentar su respuesta, cuál ha sido en todo caso la comunicación que ha habido ahí. Y la segunda consulta, en todo caso, sería también qué es lo que va a pasar con algunas obras inconclusas. Por ejemplo, tenemos la ampliación del Metropolitano, la ampliación norte, qué es lo que va a pasar con ello, por qué no le damos ya el uso correspondiente. Muchas gracias. Mire, hemos visto un comunicado en los últimos días de la gestión del arquitecto Romero, donde no firma nadie. Un comunicado que habla de la Muni Lima, pero que nadie lo firme, lo cual es, digamos, raro. Como le digo, repito, vamos a ir a contra la orilla, para revisar todos los casos que tenemos identificados, pero puede haber más, de locadores fantasmas, que como la sorpresa que tenemos es que les han dicho que no vayan a trabajar. Y una cosa que me sorprende, yo creo que el COVID, como argumento para un comunicado no firmado por nadie, con el membrete de la Muni Lima, yo creo que ya está fuera de lugar. Creo que aquí no hay ninguna restricción de COVID, todos estamos sin mascarilla. Creo que para Lima, por lo menos, porque en otros países podrían ser, pero para Lima y para el Perú, el tema del COVID le hemos sufrido en carne propia, con muchísimos fallecidos, lamentablemente, por negligencia de los dirigentes, presidentes de turno, con corrupción incluida. Entonces ahí le digo, vamos a esperar, no, prefiero no dar un juicio, quiero tener una participación de la Contraloría de la República, que parece estar. ¿No? Y el otro ángulo de esa pregunta es, ¿cuál es? Ahí notamos, mire, usted ha visto el gráfico, nos están dejando en el MAPE 80 millones de deuda, para, para, bueno, pero o sea, no hay metropolitano, es la realidad, ¿no? O sea, no funciona la metropolitana, hay que hacer toda la interconexión para la facturación, ¿no? Hay que hacer las pruebas para el buen servicio al vecino. Entonces, que el señor Romero ponga una placa, ¿no?, y se vaya a su casa, nos parece muy poco serio. Yo se lo he dicho al señor Romero, yo inicié de buena fe esta transferencia, yo mismo vine a la Unirino, ¿no?, pero en el transcurso, en el devenir de la transferencia liderada por, ¿no?, nuestro teniente alcalde, Renzo Rayardo, hemos visto muchos problemas, y le hemos respondido por escrito uno por uno. Tenemos los cargos de la carta que le hemos enviado. Muchos temas, cambios de zonificación de último minuto, cambios de reglamento de último minuto, temas que no se, claro, que no se pueden dar en plena transferencia, transferencias de dinero de las OPDs a la Unirima, no pago, por ejemplo, de servicios tan básicos como es el recojo de residuos sóldios, desde septiembre, me parece, o agosto del año pasado. A ustedes, aquí es una gestión realmente llena de sorpresas. Empezamos de buena fe, pero yo sí, mi buena fe la he perdido, la he perdido, lamentablemente. Yo sí, el primer día que vinimos a la Monirima, me dedico a la sorpresa, que en simultáneo de estar la comisión de transferencia, en simultáneo, a las nueve de la mañana, del mismo día que estábamos en la transferencia, se estaba convocando a tener contratos con tiempo indeterminado, a más de tres mil a cuatro mil personas. Entonces, ese fue el motivo por lo cual yo pedí parar toda la transferencia, y reunirme a solas con el alcalde Romero. Y decirle, así no juega Perú, pues. Así no juega Perú. O sea, tú me juegas limpio, yo juego limpio. Pero le pedí respuesta, le dije, ¿por qué hay contratas hoy, que estamos todos acá concentrados en la Monirima, acerca de cuatro mil personas con plazos indeterminados? Y no sabía. Raro. Llamó al gerente general, tampoco sabía. Llamó al gerente personal, tampoco sabía. No, mira, viene lo que estoy hablando, cuatro mil personas. Llama a una señorita, que era gerente, pues, del área, ¿no? Y me dijo, mira, hemos paralizado todo, pero la hemos despedido. No, le digo, por ahí no va la cosa. Entonces, ¿cómo una renovación de contratos no va a ser de conocimiento el alcalde de Lima? Alcalde, bueno, temporal, porque realmente el alcalde fue Muñoz, ¿no? Elegido por el pueblo. Eso me atropellé bastante. Pero ya noté una cosa que no huele bien. Por eso he pedido que Contraloría intervenga de inmediato, a partir de mañana, que es día ya laborable, en todo lo que es revisión del contrato, ¿no? Para saber la magnitud del daño. Porque el daño, estamos hablando de casi 350 o 400 millones de soles, solo en la Munirima. Por ahí, la Munirima tiene OPDs, es una estructura de una corporación municipal. Entonces, si tenemos, pues, una fiesta, ¿no?, de gente que es contratada y no va a trabajar durante cuatro años, entonces el daño es mayor, cuando se va llegando a 400 millones de soles o más. Eso es quitarle al pueblo, ¿no? Esta palabrita tan humanida, ¿no?, en los últimos tiempos. Y quitarle al pueblo su comida. Y quitarle al pueblo su agua. Y quitarle al pueblo su electricidad. Y quitarle al pueblo su seguridad ciudadana. Por lo menos. Entonces, le respondo por ahí. Sí, vamos a ir. Pero no queremos ser juez y parte. ¿Tenemos la información? Vamos a pedir a Contraloría de la República que haga el trabajo que le va a responder. Mi nombre es Iván Vega.